El Dios que exalta a los humildes Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas Ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias Y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas Y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes No se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno El padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor Que es el Mesías El mayor entre ustedes Será el que los sirve Porque el que se eleva será humillado Y el que se humilla será ensalzado El mayor entre ustedes Será el que los sirve Porque el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Miramos en este día En sábado A la Virgen María Y en este día particularmente A San Bernardo de Claraval Y en ambos encontramos un rasgo común Que brota ante todo Jesucristo, el Hijo de Dios Y es La cima de todas virtudes Meditemos en este día Acerca de la humildad Pidámosle al Señor Por la intensación de San Bernardo Hoy día en su memoria Que busquemos más bien Lo humilde, lo pequeño, lo discreto Porque Dios está ahí Y si un día el Señor observa Que de corazón Practicamos esa genuina humildad Entonces Dependerá de Él Que nos diga Ven amigo A compartir conmigo Y nos eleve Y así como Recientemente celebramos La elevación de la Virgen María A los cielos Que sea Dios Y sólo Dios El que eleve A los humildes y sencillos Como la canta La pedilecta de Dios En su magnífica Él sabrá Derribar del trono De la soberbia A los ricos A los poderosos Y Él reivindicará Y ensalzará A los humildes y sencillos Elijamos Ubicarnos Entre estos últimos Porque así seremos Los predilectos de Dios Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacremento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Me separe de ti Amén Que le bendiga Por la intercesión De la siempre Virgen María El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y yo Y yo